Animar, o sea, los personajes El fondo no es mío Los colores, obviamente, los diseños no Que ya estaban hechos Y todo trabajo en papel y lápiz A ver si acá muestro un poco más Que no hay más fotos Ah, bueno, este es otro... Ah, sí, es mi trabajo Esta es la forma en que se hace Son solamente los dibujos del animador Es lo que están viendo acá Bocetado, con un lápiz de color Y después pasado a negro encima Medio sucio Yo entrego esto Y hay otra persona que es el asistente Este, por ejemplo, está mucho más terminado El movimiento Esto es una película que se llama El Arca Que trabajamos con Seba Esta es una toma que no está en la película No quedó Ah, claro Eso es el animador y después viene... Claro, bueno Hace los medios Eso es lo que les iba a contar Ah, no, no Esos dibujos Que vieron Vieron que no era tan fluido Y estaban medio sucios Hay una persona que Termina de pasar el limpio Ese boceto sin tocar el mío O sea, pone una hoja arriba Y lo termina de definir Y, en base a indicaciones mías Hace los dibujos del medio O sea, si el personaje está acá Y tiene que hacer esto Yo hago este dibujo Hago este dibujo Sugiero por ahí Esta posición Para que se sepa que la mano no va ni por acá Ni por acá O sea, va en esta dirección Y ahí el asistente Hace este dibujo del medio Y el intercalador Los dibujitos que faltan Pero todo eso En base a indicaciones mías Yo le digo Entre este y este Hay tres dibujos Entre este y este Hay tres más Este dibujo está más cerca De este Que de este Ahí se maneja el tiempo También El animador es el Como el maestro del tiempo Lo que tiene que manejar Él piensa Cómo se va a mover En qué tiempo Por cuántos dibujos hay por segundo Por segundo En este caso Son doce dibujos por segundo Se fotografía cada dibujo Dos veces Lo que da Veinticuatro Fotogramas De lo que es un segundo En el cine Bueno Esa es el La tarea del animador Dos D Muy resumida ¿No? ¿Y esto se sigue Trabajando de esta manera? O sea Por más tiempo Poderno que estemos Y todo eso Es la PIS papel Sí Hay Los estudios Que más capacidad económica Tienen Tienen las Cintix Que son las tabletas Que dibujan ahí Y con un software Pongo dibujando Y le das play Eso es la ventaja también El pum Play No hay que escañar Claro En esta época Esto es del 2005 Polarca Más o menos Nos hacíamos todos los dibujos Yo La única manera De previsualizar eso Era Agarrando el bloc Así de hojas Y pasaba O lo poníamos en el tablero Y movíamos Ahora les voy a mostrar Cómo se hace Y después se escaneaba O se fotografiaba Tac, 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 tac Y lo poníamos en la compu Yo Le damos play Le veíamos Oh, está mal esto El tablero otra vez Otra vez fotografía Todo Entonces Bueno, ni hablar Antes que se revelaba ¿No? Que se Con la cámara Había que mandar al laboratorio Revelar A las dos semanas Había que hacer el coso Oh, está mal la mano Hola Bueno Pero Hoy en día Es mucho más fácil Con los software Y con la posibilidad De los computadores Yo no tengo Una Synthic En casa Hace mucho también Deje de hacer Animación tradicional Porque es el 3D Acá me van a ver Animando En un estudio Esto Estoy súper concentrado No sabía que me estaban filmando Me habían dicho Che, te vamos a venir a filmar Bueno Avísenme Y yo estaba así Y no me di por qué Y ya Y me estaban filmando Entonces Acá Me interesa mostrar esto Porque Es absolutamente Real Soy yo De verdad No estoy para la cámara Claro Y ahí estaba animando Un personaje Que es el elefante De Choco Crispi Que no sé si acá en Chile Es el mismo elefante Se llama Melvin En un estudio Donde hacíamos Los comerciales Para Latinoamérica Y como ven El dibujo Es un boceto Muy De apis rojo Sí, de apis rojo Ahí Muy básico Porque yo tengo que encontrar El movimiento ¿Qué papel? La hoja No, pero reta Que consigas Porque cuanto más transparente Mejor Entonces Esto debe tener 70 gramos Menas ¿Más cerca de 70 gramos? Sí, sí El tamaño era un poco más grande A veces usábamos A3 A veces Fíjense como tiene que saber De construcción De personaje De tener buen dibujo Porque si no se deforma Cuando un dibujo animado es malo Vibra Que se dice Porque tiene Un ojo Terrible Él tiene que saber Todo eso Entonces El primer Approach O sea la primera Aproximación A la animación Es así Con un boceto Muy sucio Muy rápido Porque hay que ver Bien pronto Cómo se mueve Se hacen esos pencil tests Esa prueba de lápiz Una vez que eso gusta Se le muestra a los directores O al que supervise Ahí me siento Y lo dibujo prolijito Le hago el ojito Le hago la ceja Le hago la trompita Porque si no Pierdo un montón de tiempo Ese Es esto Así Acá Y en todo el mundo Está la forma Bueno Por necesidades laborales Tuvo que pasar al 3D Porque empezó a caer Obviamente el trabajo De animación tradicional Y ¿Pero has preferido seguir? ¿2D? Sí A mí me encanta el 2D 2D es dibujado 2D es dibujado Claro El tradicional A mí me gusta dibujar Yo soy dibujante ¿Se más rápido el proceso 2D? ¿O...? No Eso es lo que se piensa Hay mucha gente que dice Ah, ahora con la computadora Es más rápido No Mirá, en el 2D Yo Esos, por ejemplo Del Arca O Winnie Pooh Esa calidad así De animación full Que se mueve todo Todo mucho tiempo Yo más o menos Hacía 8 segundos En una semana De animación Pero ese trabajo Después pasa Al asistente Al intracalador Al que lo entinta Al que lo pinta Al que lo edita En animación Por computadora Más o menos En Meteor 4 segundos por semana Un animador Lo que pasa Que ahí no hay asistente No hay intercalador No hay nadie ¿A dónde pasa el proyecto? A, bueno Iluminación Y render Claro Se complejiza esa etapa Después Claro Es lo que era mejor El dibujo de La tela que se movía Como él quería Lo hace otra persona Después Por eso Como decimos El tiempo no se acortó No, no se acortó Se acorta el personal Claro Claro Pero Pero No, claro Pero hay muchos más Porque hay gente Que hace efectos Yo He dibujado Montones de veces No sé Agua Explosiones Humo Claro Para una película 3D Hay todo un departamento De gente que hace efectos Para la película Hasta para la ropa Claro Para la simulación de ropa Y todo Entonces es un Una cosa mucho más amplia Eh, amigos Ya estamos sobre la hora Para que vayan terminando Muy bueno Paso rápido Eh Acá La animación 3D Esto en teoría Debería ser un video Que no sé por qué no va a andar Pero no importa El tiempo lo vemos para el final Hago un repaso así rápido De cómo sería un proceso Eh Guión Estoy seguro Que yo Eh ¿Por qué me estás tratando?